de la Unión de Tepito. Sandra Moreno, ¿Qué nos tienes? Muchas gracias, Carlos, muy buenas noches, y esta tarde, policías de investigación detuvieron a Juan Carlos N, alias el Pipis, quien era tío del Irving de la Unión de Tepito. Esta detención se realizó en las calles del centro histórico de la Ciudad de México, y bueno, lo detuvieron por los delitos de extorsión y cobro de piso a los comerciantes de estas zonas. Ellos laboraban en lo que es la calle de Donceles, del centro histórico, y en la calle de Santo Domingo. Ahí ellos se dedicaban a la extorsión de los comerciantes, les cobraban, y muchas veces lo que nos decían las autoridades es que no denuncian por esta situación de que están amenazados. Entonces, las autoridades invitan a la gente a que hagan las denuncias de este tipo de delitos, y pues ya fue trasladado hasta aquí, hasta la agencia sin cuenta del Ministerio Público de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Juan Carlos N, alias el Pipi, otro golpe, otro golpe a la unión de Tepito, Carlos. Otro golpe a la unión de Tepito que ya lleva suficientes en su estructura en los últimos meses. Gracias, Sandra. Gracias, Carlos. Seguimos al... Seguimos al...